Seguimos con la mona de Siloé, que en estos días la vamos a llevar arriba a la mina. Vamos a ordeñar allá para recordar la casa de las vacas que está cerca del mirador. Estamos mirando cómo nos la vamos a llevar. ¿No es difícil llevarla? Poner un lazo, ¿no? Un lazo, un cabezal. Un cabezal. Lo tengo que llevar con el ternero. Sí, con el ternero, claro. Con el siloéneo. Que allá aparece el siloéneo. Salió como el papá. Aunque el papá era más activo, ¿no? Este es perezoso. ¿Allá qué hay? Allá hay una casa, una biblioteca. Se llama la Casa de las Vacas. Y allí había vacas en esa casa. Don Carlos vendía la leche a la gente por hace 50, 60 años. Y esa biblioteca se llama la Casa de las Vacas. Entonces queremos llevarla, la ordeñamos y la bajamos inmediatamente. Sí, porque vayan a la vez de allá, ¿no? Claro, no, sí. No, 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 no. ¿Vale? La idea es llevarla una mañana. Un ratico, hacemos el video. Y nos bajamos otra vez con ella. Allá donde dice Llobamos y lo ve. Ah, sí, sí, sí. Allá está la Casa de las Vacas. Allá al fondo. Mona, usted ya la tenemos programada. Para irnos un día de estos. Villanueva, pero allá no era el que tenía, 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 el papá de, de los que vinilaban por ahí. ¿Villanuevas? Eso, Villanueva también fue un ganado. Sí, yo no recuerdo. Don Adelmo también tenía. Ah. Don Adelmo. Ah, Don Adelmo también tenía. Sí. Pero Don Adelmo era por acá, por el superíter, por ahí abajito. Gracias. Gracias. Gracias.